Estamos aquí frente a las Calinatas San Pedro, la feria Día del Padre, hoy viernes 18, mañana seguimos, sábado 19. A partir de las 8 de la mañana ya estamos aquí con los obsequios para el rey de la casa. Esperemos que vengan la gente a comprar, tenemos bastante regalito, súper, súper, súper económico, desde 5.000 guaraníes ya los papás se pueden llevar un obsequio. ¿Ustedes son una comisión? Somos la comisión El Mercadito de mi barrio y también la comisión de etapa 3, Mujeres Laboriosas. ¿Ustedes están organizando entonces esta feria? Sí, nosotros somos las que estamos organizando y activando lo que es la escalinata San Pedro con las emprendedoras de la ciudad de Encarnación. Esto constituye algo muy importante también para las mujeres, ¿verdad? Sí, es un espacio para que todas las mujeres y los emprendedoras en general puedan ofrecer su producto. ¿Ah, también hombres? Sí, no hay excepción realmente, todo emprendedor que quieran acercarse pueden acercarse aquí, estamos en la escalinata, frente a la escalinata San Pedro. Comunicarse a mi número 0984-108-248, ya que estaríamos haciendo la feria también el Día de la Amistad y el Día del Niño. Invitamos a la gente que se unan realmente a este grupo maravilloso que tenemos aquí y empiecen a vender su producto. Como que vimos que más gente se suman, entonces decidimos hacer una comisión, pero de igual manera la Asociación Turística de Itapúa, lo que vendría a ser el mercadito de mi barrio, está dentro de la asociación. Entonces, como que nos damos apoyo mutuamente, ¿verdad? Es para toda la gente, lo que queremos es trabajar con los barrios. Trabajamos con barrio San Pedro Tapa 1, barrio San Pedro Tapa 2, barrio San Pedro Tapa 3, 7, tenemos barrio San Pedro Tapa 5 y así. O sea, lo que queremos hacer es juntar a todos los barrios y la meta es llegar a que el barrio San Pedro queremos que se posicione como un lugar turístico. Queremos que el barrio San Pedro sea un lugar turístico. Queremos comenzar con el barrio San Pedro y si podemos llevar a otro barrio este proyecto, entonces le invitamos, si quieren sumar con nosotros a trabajar conmigo, vamos a trabajar por otro proyecto, ¿verdad? Para su barrio. Porque queremos que cada barrio tenga su lugar turístico, un lugar turístico, o sea, un barrio turístico. Y cada barrio se destaque por lo que tiene o por la gente que tiene. Bueno, necesitamos la ciudadanía, entonces que apoye también esto. Sería fantástico, están todos invitados, hay para el Día del Padre, hay para lo que vendría a ser comidas típicas, vamos a estar, estamos programando, como dijo la presidenta de la comisión, estamos programando para el Día del Niño, estamos programando para el Día de los Namorados, o sea, cada día, cada año, cada año en la fecha especial estamos acá. Estarán presentes, cada fecha especial estarán presentes. Sí, y todos los barrios están invitados, ya sea, igual si es del centro, porque el centro está dividido en barrios también. Estamos teniendo regalos para papá, por el Día del Padre, también estamos teniendo comidas típicas, feria de ropas, todos son nuevas las ropas, y estamos invitando para la gente que venga a comprar su regalito. Vamos a estar hoy, mañana también a partir de las 8 de la mañana, con obsequios para papá, comidas, cosas dulces, de regalos para papá, todas clases tenemos, tenemos vinos, tenemos ropa, tenemos calzados, lo que quieran elegir, acá tenemos todo. ¿Con precios accesibles? También, tenemos precios muy, muy accesibles, cada una tiene sus variados precios. ¿Hasta qué hora van a estar? Y a partir, hasta las 7, las 8 de la noche queremos estar hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!